Los docentes porteños establecieron una carpa blanca en las afueras de la legislatura en reclamo del archivo del proyecto que reforma las juntas de clasificación docente que se tratará en el recinto este jueves. Macri, como Piñera en Chile, como Menem en los 90, atacan a la educación pública. En este caso pretendiendo poner los docentes a dedo, cuando los docentes tienen que estar designados por estricto orden de mérito. Yo pretendo de maestros para mi hija, los mejores, los más capacitados. El que tiene 5 títulos arriba del que tiene 3, el que tiene 4 cursos arriba del que tiene 2, el que tiene 20 años de antigüedad arriba del que tiene 10. Y Macri quiere los amigos, los amigos de él están primero en las escuelas, están primero en las direcciones, están primero en las supervisiones. Nosotros no queremos los amigos ni de él ni de nadie, sino que sean amigos del conocimiento y del saber. Para eso están las juntas de clasificación, que clasifican títulos, antecedentes culturales, antigüedad. Y bueno, para eso el gobierno las quiere derogar. Y el Ejecutivo está queriendo avanzar eso, tensó mucho la cuerda, la tensó demasiado y creo que no le quedó tampoco, en el caso de que quisiera, algún tipo de retroceso. Pero nosotros seguimos insistiendo de que no se trate en el recinto y que abra un debate con el conjunto de los docentes para debatir el tema en sí, no el proyecto de ellos, sino el tema en sí, que es el tema del funcionamiento de las juntas de clasificación. Los 4 años que venimos luchando, desde que asumió Macri, vamos a tener que luchar 4 años más en su segundo mandato. Los primeros 4 años vino por la escuela pública y los maestros no lo dejamos. Quiso poner a Ciro James, un espía en el Ministerio de Educación, a ver el pose en el Ministerio de Educación, quiso sacar las becas, destruyó el presupuesto educativo, quiso que denunciemos a los estudiantes que reclamaban por mejoras edilicias en las comisarías. A todos le dijimos que no. ¿Qué hace ahora el gobierno? Como los maestros impedimos que avance contra la escuela pública, ahora viene por los maestros, como con las juntas de clasificación.